A ver, súbete aquí. ¿Cómo te subes acá? A ver, súbete aquí. Ya no me duele. ¿De dónde te duele? No, no, no. ¿La narra? A ver, ¿sabes? ¿Por dónde? ¿Me duele? ¿No? ¿La rayota? ¿Por qué estás bien? ¿Ya te vas a dormir? ¿Te vas a dormir ya? A ver, si diera los ojos, a ver cómo duermes. No manches, ya se durmió Jimena. Ya, no hagan ruido, niños, porque ya se durmió la Jimena. ¡Ay, la cama! ¡Nora, nora! ¡Ah, es que es un niño, están gritando! ¡Ahí viene el gordis! ¡Ahí viene el gordis! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Ah, ya se fue, ya se fue! ¡Ahí viene el gordis! 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 ¡Ahí viene el